Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Comenzamos esta primera sesión del curso y lo primero con unas palabras de nuestro presidente responsable, con este magnífico señor de la comisión, don Sebastián Alós, que quiere deciros hola. Y después seguimos adelante con la sesión. Pues, como dice Alberto… Un saludo muy cordial, porque esto no sería posible sin vuestra presencia. Voy a acabar para que el micro no se enfade. Bueno, yo casi iba a decirle eso al final para darle el aplauso a él. Pero vamos a tenerlo en cuenta porque está pasando una racha mala y hemos de pedir por todos unos por otros, pues, pidamos también por los que no pueden y quieren y han hecho posible esto. Nada más. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. Entonces, esta oración aquí puesta, esta oración ha sido preparada también por Rafael Plá. Aquí sale y aquí salen las respuestas a los salvos para que la oración sea compartida por todos. Liturgia de la palabra, miércoles de la trigésima semana, salmo responsorial, el que aquí pone, 144. Oración con el salmo. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es fiel a sus palabras. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es fiel a sus palabras. Bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer. Endereza a los que ya se doblan. El Señor es fiel a sus palabras. Su vida marcó una época porque en un mundo dominado por los hombres, defendió el derecho de las mujeres a desarrollar su propia personalidad. De ese empeño convenció a sus mejores contemporáneos, fray Luis de León, San Juan de la Cruz, San Francisco de Borja, fray Juan de Ávila, el hoy San Juan de Ávila, el padre y profesor Domingo Báñez, el inquisidor Quiroga, incluso a Felipe II. Y, a pesar de los desprecios e insultos, viajó por toda España con idéntico espíritu que al principio y renovada ilusión. Naturalmente, estamos hablando de Santa Teresa. Por cierto, en contra de los santos siempre encontramos algún fallo. En contra de la falta de San Pedro de la Alcántara, cuya fiesta celebramos hace unos pocos días. En cualquier caso, lo primero es, por aciertos que tuviera Santa Teresa, nosotros tenemos fallos. Y de un fallo les tenemos que pedir disculpas a algunos o bastantes de ustedes. Y es que la invitación contenía una errata. Y ponía día 28. Entonces, pues bueno, ya saben ustedes, decía San Alfonso María Ligorio, quien decía que eso del baile, que era algo pecaminoso. Pues aquí bailaron los números y se cambiaron. ¿De acuerdo? Y intentaron hacer daño, pero supongo que ustedes nos disculpan a todos, a los que fuimos responsables de no encontrar el fallo. Yo soy uno de ellos. Entonces, además de todo esto, quiero decirles que se han encontrado ustedes en la silla una ficha. Ustedes saben que todos a los años pedimos la ficha. Pues este año también. Dice, yo ya la rellené el año pasado. Pues también. ¿Por qué? Porque nos sirve para dos cosas. Una, para pasar lista. Para ver si la gente viene o no viene. ¿Qué grado de adhesión suscita todo esto? Pero, en segundo lugar, para actualizar los datos. Y pedimos que, por favor, los datos nos los pongan en letra de imprenta, a mano, pero en letra de imprenta. Y nos lo dejen luego, porque si lo ponen ustedes con su caligrafía personal, pues comprenderán que no somos capaces de traducir lo que ustedes ponen, sobre todo a arrobas y demás cuestiones del lenguaje informático. Y también han encontrado ustedes una hoja. Esta hoja hace referencia, que se llama Rincón de Espiritualidad. Hace referencia a Santa Teresa de Jesús. Está basada en textos. Son textos de Santa Teresa de Jesús. Se la dejamos exclusivamente, por si ustedes encuentran en ella puntos de meditación que les resulten interesantes. Para llevárselo y que lo consideren esta noche o cuando quieran. Esto no lo hemos hecho nosotros. Esto lo han hecho las personas de la Comisión de Educación Católica. No me sé el nombre entero de la Comisión, de la Comisión de Educación Católica y Pastoral Universitaria, creo que se llama así, de la diócesis de Valencia. Entonces, yo doy las gracias a las personas de esa comisión que se vuelcan en hacer cosas. Queda mucho más bonito, como lo han hecho ellos, que es en color, pero queda mucho más caro también hacerlo en color. Y entonces nosotros procuramos ahorrar, ¿de acuerdo? Y ahora ya voy a ceder la palabra a la ponente, no sin antes presentarla. Nuestra ponente de hoy es María Victoria López del Nogal. María Victoria es maestra licenciada en Ciencias de la Educación y en Pedagogía, aunque, como ella sugiere, esto es lo de menos en su currículum. Bueno, ella pertenece a una entidad que es la Compañía de Santa Teresa de Jesús, desde hace 27 años. ¿Por qué ella está en la Compañía de Santa Teresa de Jesús? Pues quiero decirlo, porque hace ciento y pico años un catalán universal, digo eso porque yo soy catalán, y en el siglo XIX está plagado de catalanes universales, plagado, cosa que parece que hoy en día no es tan habitual. Y entonces un catalán universal que se llamaba Enrique de Oso. Enrique de Oso fue dócil al señor, como otros catalanes universales, de los que normalmente aquí hay representantes, también del siglo XIX. Por ejemplo, Santa María Rosa Molas, fundadora de la Congregación de la Consolación. Bueno, pues San Enrique de Oso creó esta Compañía de Santa Teresa. Fue un hombre dócil a la inspiración del Espíritu Santo. Como él hizo eso y fue dócil al Espíritu Santo, ella hoy está aquí en nombre de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Si San Enrique de Oso no hubiera sido dócil a la inspiración del Espíritu Santo en aquel momento, ella no sé si estaría aquí, pero desde luego difícilmente como miembro de esa compañía, que habría quedado entre posibilidades que no llegaron a término. Porque como decía un sacerdote amigo mío, lo que no hagas, lo que tú tengas que hacer y no hagas, quedará eternamente sin hacer. Se harán otras cosas, pero no eso. Entonces, María Victoria ha estado, ha desarrollado su actividad de entrega al Señor a través de esta compañía en Bolivia durante un montón de años, por la zona de Santa Cruz, de Tarija, por toda aquella zona, donde yo le he dicho ahora que tengo un ahijado. Y hoy en día también temas relacionados con la Universidad Católica de Cochabamba. y ha dirigido tesinas de final de carrera de muchos estudiantes. Ha hecho cantidad de cosas sin importancia, que son las que le gustan a Dios, sin importancia, de actividades con jóvenes en parroquia, catequesis y otras actividades a nivel social. Cosas sin ninguna importancia. Son las que le gustan a él, creo yo, ¿eh? Entonces, hoy está por aquí, por España, seguro que por obediencia. Y entonces, no lo pone aquí, pero estoy seguro. Entonces, en la actualidad da clases de educación secundaria aquí en Valencia, en Torrent, y también es voluntaria de la Pastoral Penitenciaria de Valencia, sigue la huella de San Enrique de Oso, quien, por cierto, es lo último que voy a decir de él, me he enterado hoy, repasando su biografía, de que murió aquí, murió en Gillette, en la residencia de los padres franciscanos. La residencia de los santiespíritus, sí, sí, murió ahí, Enrique de Oso. Entonces, nos unen muchas cosas, por tanto, no solamente celestiales y no humanas, con Enrique de Oso, con su compañía, y con María Victoria Lago, que está aquí, y a quien en este momento ya cedo la palabra. Pues la clase la damos de pie. Entonces, si no les molesta, para sentirme yo más en familia también con ustedes, preferiría hacerlo de pie, porque esa formalidad a mí me impone un poco, y a mí lo que me gustaría esta tarde es que juntos y juntas pudiéramos disfrutar de Teresa de Jesús. Seguro que saben ustedes muchísimas cosas sobre ellas, que no vamos a aprender gran cosa, pero que vamos a disfrutar juntos recordando a esta mujer. Vamos a ver si ahora la técnica... Me pidieron hace un tiempo que si podía estar con ustedes esta tarde. Yo lo primero que quiero es agradecer a la comisión, en el que durante todo el año nos ofrecen un tiempo, pues para poder reflexionar, para poder juntarnos y hablar de este tema tan apasionante para todos los que somos creyentes, que es la espiritualidad. También agradecerles la invitación personal, de la cual espero que esa no se tengan que arrepentir, pero bueno, eso ya lo veremos después. ¿Por qué hoy desde la comisión nos plantean el tema del quinto centenario de Santa Teresa? Celebrar el quinto centenario de Santa Teresa no es celebrar un centenario cualquiera de un escritor, de alguien importante dentro de la historia, sino que es celebrar el gran acontecimiento de la vida de una mujer que traspasó las fronteras y traspasó su tiempo, que se ha hecho universal y que nos ha llegado hasta todos nosotros. Por eso la Iglesia está de fiesta durante todo este año, porque estamos recordando a esta mujer, por tanto, es una fiesta importante. En Santa Teresa Dios se va a volcar gratuitamente, apasionadamente, arrebatadoramente, y ella lo único que tiene que hacer es consentir. Y porque consintió, como él nos decía de Enrique de Oso, pero sobre todo ahora de Teresa, por eso muchos de nosotros estamos aquí hoy, para disfrutar también con esta celebración. Teresa de Jesús nos puede enseñar un camino, un camino de ser creyentes, hombres y mujeres del siglo XXI, que quieren vivir también el Evangelio y que se quieren apasionar, igual que ella, con el Jesús que aparece en el Evangelio. Y también sería un momento, que esto también lo va a pedir Enrique de Oso, que no lo iba a mencionar, que era él quien se lo pide a Teresa, es que cómo hacer como Eliseo, pedirle a Elías que si puede ser, nos dé parte de su espíritu durante este año. Luego me pidieron, con este título, que hablara de la espiritualidad de Teresa. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Este tiempo de estar juntos lo he dividido en tres partes, Teresa una mujer de su tiempo, una mujer del siglo XVI, hablar muy poquito de la iglesia de su tiempo y de los movimientos que había, movimientos y corrientes espirituales de la época. Después nos centraríamos en los rasgos de la espiritualidad teresiana, que son unos rasgos que yo creo que a todos ya nos están moviendo, porque son unos rasgos que nacen desde el propio Evangelio también. Y la espiritualidad teresiana como un camino para el creyente, hombre y mujer de hoy. Pues si les parece, empezamos. Teresa de Jesús, una mujer del siglo XVI. Su vida la va a vivir en Ávila prácticamente todo el tiempo, entre el año 1515 y va a morir en 1582 en Alba de Tormes. Prácticamente, ya digo, todo el tiempo ella vive en Ávila. Ávila en esa época no es una ciudad muy pobre, luego se va empobreciendo bastante, pero en esa época todavía es artesanal, tiene comercio. Es la época en España de dos grandes reyes, uno que se le va a hacer confidente también o aliado para la reforma, que es Felipe II, el anterior es Carlos V. Y ella va a buscar también, como es conocedora de cómo es España, un poco los lugares estratégicos para poder fundar, ciudades más populosas, con más gente donde ella puede fundar, Toledo, Segovia, Valladolid, Ávila, Sevilla, y luego tiene algunos otros lugares más pequeñitos, como Veas o Pastrana, pero que ahí, bueno, pues va a tener menos comunicación. Nos vamos a centrar sobre todo en la Iglesia, porque ya digo que a nivel de España, bueno, estamos en pleno Renacimiento, todas esas cosas, pero es que lo malo de Teresa es tener que secionarla y decir, nos vamos a fijar solo en esto, porque se puede abarcar desde muchos sitios. ¿Qué podemos decir de la Iglesia? La Iglesia que vive Teresa es una Iglesia tridentina, poderosa, apoyada en el poder, en la autoridad. Durante su tiempo van a pasar muchos papas por la Iglesia, así como diez, aunque ella nada más que va a entrar en relación con ellos, por medio de las culas papales y de los breves, que le vayan a permitir fundar los conventos. En su época van a estar tres papas, que ahí aparecen, Pío IV, Pío V y Gregorio XIII. También en esa época hay dos concilios, el lateranense V y el Gran Concilio de Trento, llevado a cabo por varios periodos. Y la Iglesia española en ese tiempo va a estar unida al Estado, también formando una entidad de tipo religioso político. La misma Iglesia le va a interesar en ese momento la reforma de los conventos, le va a interesar la fe, porque es una manera para ellos de que todos los habitantes de su reino estén unidos mediante la fe católica. Entonces, ellos también van a promover todos estos movimientos. Va a hacer todos los fallos o todos los errores contra la fe, lo van a hacer también como una cuestión de Estado. Por eso la Inquisición también va a estar en manos de ellos. ¿Qué corrientes espirituales hay en ese tiempo? Bueno, he dicho que la Iglesia estaba subida en el poder, no es evangélica, es muy estructurada, muy jerarquizada, pero, y luego también es cierto que aparecen muchos movimientos, porque es una Iglesia en la que están muy mezclados en ese momento todas las corrientes espirituales y más teológicas. Entonces, es ese momento conflictivo para ella que van a surgir muchas corrientes y muchos movimientos dentro de la Iglesia. Uno, por empezar, con alguno sería el Erasmismo, que es más bien un movimiento de tipo humanista. Lo que pretende es recuperar la piedad y la religiosidad. Va a querer apelar a lo esencial, a volver al Evangelio. Erasmus es de corte cristiano. Erasmus va a pretender que el pueblo esté instruido en lo que es la palabra y va a estar un poco en desacuerdo con los religiosos de la época porque dicen que no están instruidos, que no son conocedores, que se dejan llevar nomás por lo que dicen los eclesiásticos. Hay otro movimiento que son los recogidos, que no son lo mismo que los alumbrados. Van a participar de la corriente del recogimiento. Este libro está basado sobre todo en una espiritualidad más afectiva, más interiorista, que se va a apoyar en San Agustín desde entonces y que luego va a llegar hasta esos días, hasta el siglo XVI. Van a buscar el control de los sentidos para poder entrar en oración. La persona emblemática de este movimiento franciscano va a ser Francisco de Osuna y el famoso tercer abecedario, del cual también Teresa de Jesús va a beber. Va a ser su libro hasta que la Inquisición dice que hay que quemarlo. Luego, los alumbrados. Esos ya nos suenan bastante más que los recogidos. ¿Por qué? Porque estas personas enseguida van a estar, van a estar, como se dice, condenadas por la Inquisición. Van a defender la iluminación interior, el que hay una libertad para interpretar la Escritura, una libertad que van a temer siempre en la Iglesia, porque van a perder como, ante eso pierden como una cierta autoridad de interpretación de la palabra, que siempre la han tenido, ¿no? Y temían que cayeran en el subjetivismo. Critican las obras exteriores, porque dicen que son inútiles. Según ellos, no existe el infierno. La confesión no es de derecho divino. Con Dios, dice que el amor de Dios hace al hombre el mismo Dios, ¿no? Le hace también Dios y que, por tanto, el hombre se vuelve impecable. Es decir, sin pecado. No se debe adorar a la cruz, ni a las imágenes. Es un poco... Todos van a tener bastante similitud. Estos, los alumbrados, los que sí que van a buscar mucho, son esas experiencias místicas, esos éxtasis que les hacen un poco demasiado fanáticos, ¿no? Y buscan a Dios directamente, desde la experiencia personal. Los luteranos, otro movimiento que Teresa va... Le va a promover su primera fundación por los luteranos. Están basados en las teorías de Lutero, 1517. Recordaremos un poco por historia las 95 tesis que escriben contra la Iglesia. No está de acuerdo con el poder del Papa, con las pulas. Tampoco está de acuerdo con la mediocridad con la que viven los eclesiásticos. Y ellos, los que sí que van a defender, sobre todo, es que el hombre no necesita las buenas obras para llegar a Dios, sino que desde la fe y la gracia va a llegar a Dios. También va a promover, y de hecho Lutero va a traducir la Biblia al alemán, va a promover que se pueda leer en propia lengua la Biblia y que pueda haber una interpretación de cualquier persona, porque supuestamente estamos movidos por el Espíritu. Entonces, creen la gracia, creen el perdón de los pecados. Se va alejando bastante de lo que sería la Iglesia Católica. En la época de Santa Teresa ya hubo varios lugares que tenían luteranos. Había como dos centros, uno que era la zona de Palencia y Valladolid, y el otro centro estaba en Sevilla. Y, bueno, por los autos de fe van desapareciendo también. Ya sabemos que Lutero va a ser excomulgado también por León X en el 1520. Teresa de Jesús, como os decía, desde ahí va a surgir la primera fundación, San José de las Madres, en Ávila. Va a decir que precisamente los luteranos, por contrarrestar la experiencia de esa secta, ella va a hacer el poquito que está en ella. Entonces, a partir de ahí quiere vivir con mayor radicalidad el Evangelio. Y luego, aunque no son movimientos de este tipo, sí que hay personas que, bueno, pues que en esa época también tienen una importancia dentro de la espiritualidad y de la mística de aquel siglo, que son las beatas, ¿no? Que eran esas mujeres, bueno, pues que querían vivir piadosamente. Había conventos que en la antigüedad habían sido beaterios, por ejemplo, el de la Encarnación. Antes de serlo, va a ser un beaterio. Son las más famosas, van a estar mezcladas un poco con el alumbradismo, ¿no? Son las que tienen relación con la Inquisición, que al final no las condenan, porque, bueno, se ve que son más que nada un poco fanáticas personas que pretenden vivir un poco del cuento y hacer al arte de las experiencias místicas que tienen para que los otros las consideren santas, ¿no? Luego, por otro lado, sí que hay mujeres que realmente viven la piedad e incluso hay todo un… bueno, pues hay también para ellas libros que escriben incluso de cómo tienen que comportarse durante todo el día, ¿no? Les van marcando cuál es su quehacer diario. Teresa de Jesús va a tener experiencia con ellas también. Tiene, pues, se va a encontrar en Ávila con María Díez, la Santa de Ávila. Luego también va a entrar en contacto por medio de Luisa de la Cerda con María de Jesús, que pretende también reformar el Carmelo, la Orden del Carmen. Y luego tiene peor suerte con otra, que es María Carmona. Pero, bueno, con esa tuvo una relación un poco, digamos, peor. Además de las beatas, la religiosidad popular, la de la época, ¿no? Teresa de Jesús tiene dos fuentes para beber. Una que sí que es preparada, que es la de los teólogos, que es la de los libros. Ya es una élite intelectual, por decirlo de alguna manera. Pero también vive de la religiosidad popular. Ella es hija de Hidalgos, por tanto, en su casa lo que viven es, pues, como una familia de clase media, pero del siglo XVI, con un agravante, que son de procedencia judioconversa, ¿no? Son judioconversos, entonces, eso le va a significar. Pero en su casa, Teresa de Jesús aprende a rezar, a tener devoción a la Virgen, a leer buenos libros, a tener consideración con los pobres, todo aquello que se puede aprender en cualquier casa. Aunque eran de procedencia judía, eran judioconversos, desde luego, en su familia siempre aceptaron los dogmas de la Iglesia Católica y practicaban el culto de la Iglesia Católica, aunque a ella le costó que muchos momentos dudaran, por decirlo de alguna manera, también de su limpieza de sangre, ¿no? Y es lo que le va a hacer que durante mucho tiempo tenga que estarse peleando con esos puntos de honra que tanto le salen, porque, bueno, en definitiva tenía que demostrar que ella, pues, era una cristiana, una cristiana vieja, ¿no?, que don Alonso le costó tanto dinero el querer demostrar en Ávila que sí que era un cristiano viejo y no judeoconverso. Y, aunque no sea de los movimientos, yo creo que es indiscutible que hay que pensar, al hablar de Teresa de Jesús, en la figura de la mujer dentro del siglo XVI, antes estábamos hablando y decíamos, pues, que él se sentía más identificado con Juan de la Cruz y yo decía, bueno, es que Teresa, ese ser mujer, como que… Entonces, ¿qué es lo que le pasa en el siglo XVI a la figura de la mujer? Es un error, ¿eh? Haber nacido mujer es un error, es un hombre fallido, tremendo. Bueno, aquí que estamos casi la mayoría, menos mal que en el siglo XXI ya tenemos claro que no lo somos así, ¿no? Piensa que es un ser inferior, que puede ser fácilmente engañable, que por eso no puede tener oración mental, porque puede tener la creencia de que Dios, pues, se le aparece o tiene una experiencia mística, entonces tenían que evitarlo. Tiene incapacidad o dificultad para el discernimiento, ¿eh? Yo creo que en aquella época las neuronas no las debían tener bien conectadas, ¿eh? Porque las de ahora creo que algo de discernimiento podemos tener, ¿no? Y también dificultad para los juicios morales, ¿eh? Eran… Por aquel entonces pensaban de nosotras que somos un dechado de virtudes, ¿eh? Pero bueno, ella es mujer, judio conversa y tiene además otros agravantes. Ya es lectora, cosa que las mujeres eran bastante… muchas de ellas eran analfabetas. Pues ella es una lectora empedernida, eso sí que lo saca de su familia porque los judíos no lo vivían así. Además escritora, mujer espiritual, con unas experiencias místicas. Y además, por si era poco, le da a eso de reformar y de fundar. Lo que le va a decir aquel nuncio, fémina, inquieta y andariega, cabezote y contumaz, ¿eh? Otra vez una buena retaíla sobre Teresa de Jesús, pero de la cual yo creo que nos podemos sentir orgullosas de pertenecer también a esa casta, ¿no? Bueno. Teresa se va a dar cuenta que precisamente, pues, va a tener una experiencia mística muy fuerte a partir de las sextas moradas, lo va a decir, que precisamente es que ella no puede dejar de anunciar en lo que cree. Y entonces, claro, tiene que ir en contra de San Pablo, que nos quedía calladitas, con velo y en casa. Pero Teresa, pues, evidentemente no lo va a hacer. Fíjense cómo dice, dice, se querría meter en mitad del mundo por ser, si pudiese ser parte, para que un alma alabase más a Dios. Y si es mujer, se aflige del atamiento que le hace su natural, porque no puede hacer esto. Y a gran envidia a los que tienen libertad para dar voces publicando quién es este gran Dios de las caballerías. ¡Oh, pobre mariposilla, atada con tantas cadenas que no te dejan volar lo que querrías! Vive con grandes deseos de comunicar a Dios y tiene una gran envidia de aquellos que pueden hacerlo. ¡Oh, quién diese voces por el mundo para decir cuán fiel sois a vuestros amigos! Pero a pesar de ser mujer y de tener tanto impedimento, pues, como he dicho, no se queda en casa, sino que funda 17 conventos por la geografía española. Ella tiene una experiencia doble de la Iglesia, que luego hablaremos también de ella. Se siente hija de la Iglesia por un lado, pero por otro lado se siente que la Iglesia desconfía de ella. También vive Teresa un tiempo de grandes santos, de maestros de espiritualidad y de mística. Antes los nombraban Juan de la Cruz, Luis de Granada, Ignacio de Loyola, entonces, Pedro de Alcántara, que le va a ayudar tanto a ella para empezar a atreverse a hacer algo distinto. Pues, vamos a pasar, si les parece, a la segunda parte. Esto era una cosita breve, sin profundidad, porque tampoco tenemos tanto tiempo. El padre Tomás Álvarez, él sí que es un gran teresianista, dice que la espiritualidad teresiana no es un ideario espiritual, sino la vida que nos viene de Teresa de Jesús y que muchos compartimos con ella. Es una corriente que fluye en la Iglesia y que tiene su origen histórico en la persona de Teresa y que llega hasta nuestros días. Por tanto, es la vida de Teresa que se derrama, sus escritos que se derraman y que nos llegan a nosotros y, como aquellas primeras mujeres, también a nosotros nos convence, nos entusiasma y nos alientan en nuestro camino. ¿Cuáles van a ser los aspectos fundamentales de su espiritualidad? Bueno, parte de la experiencia religiosa profunda de Teresa de Jesús. Ella se ha encontrado con Dios, ha experimentado a Dios. Esa es su gran certeza. Y entonces, una vez que ella ha vivido eso, lo único que puede hacer es proclamarlo, anunciarlo, gritarlo a los cuatro vientos. En este camino del espíritu, Teresa sabe que hay dos protagonistas. Uno, que es la persona, que lo único que tiene que hacer es abrirse y disponerse, y otra, que es Dios, que es el que se va a entregar apasionadamente y que está esperando hacerlo, deseoso de darse. Vamos a empezar entonces a desgranar un poquito las dos ideas. ¿Quién es la persona para Teresa de Jesús? Habíamos dicho, bueno, que ya en la época del Renacimiento habíamos puesto al hombre también como centro, pasamos al antropocentrismo, ya no hablamos del teocentrismo, verdad medieval. Entonces, Teresa también bebe de eso. Y Teresa va a darle mucha importancia a la persona y va a tener un sentido positivo de la misma. Nos va a decir que la persona es, ante todo, hermosura y dignidad. Nos lo va a decir en las primeras moradas, tan bonitas para entrar en el castillo. Creada a imagen y semejanza de Dios, lugar habitado en su mismo centro y por el mismo Dios. Dirá, considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal. Pues consideremos que este castillo tiene muchas moradas, unas en lo alto, otras en bajo, otras a los lados y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Igual que la persona puede llegar a conocerse hasta ese punto, también la persona puede vivir ajena en la superficie y no enterarse de quién es. Por eso ella dice, no sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es y no se conociese ni supiese quién fue su padre ni su madre ni de qué tierra. Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotras cuando no procuramos saber qué cosas somos. Esta criatura amada y de gran dignidad también es vulnerable. Se recibe continuamente de otro. Se entiende claro ser Dios en que da vida a nuestra alma que ninguna manera se puede dudar. Oh vida de mi vida y sustento que me sustentas. Además dirá de la persona que es capaz de recibir una llamada, un proyecto de Dios, Dios cuenta con ella y puede responder. Tiene que poner todo su afán y todo su ánimo en responder a esa llamada. Es capaz de encuentro, de encuentro con el mismo Dios, de encuentro con ella. Somos personas en relación, eso lo sabemos. Nos relacionamos con nosotros, con el mismo Dios y esa relación con el mismo Dios nos hace que nos relacionemos de manera especial con los otros. La persona tiene una gran complejidad. En aquella época, nosotros ahora ya hablamos mucho más de que estamos integrados, ¿verdad? El cuerpo, el espíritu. En aquella época estaba pues como muy dispar, ¿no? Por un lado el espíritu, por otro lado el intelecto, el cuerpo. Y sin embargo, ella va a ser gran conocedora de todo esto y va a decir que Dios es capaz de integrar todo esto en su vida. Y luego va a utilizar varias alegorías para hablar de la misma persona. Va a hablar de ella como el castillo, que tiene muchas moradas, como habíamos dicho antes. Va a hablar de ella como un huerto que hay que regar para decirnos lo que son los grados de oración. Nos va a hablar de la amiga, de la esposa. Ella va a entender lo que es eso porque va a llegar a la gracia del desposorio espiritual. y nos va a hablar del gusano para decir que estamos invitados, llamados y que Dios lo que quiere es que seamos mariposas y que puede hacerlo. Cree firmemente en el poder transformador de Dios hacia la persona. Y después de hablar de que la persona, ¿quién es Dios? Teresa va a experimentar a un Dios que es presencia, que es misterio, que quiere entregarse, que atraviesa todo lo humano, que está en lo humano. Y eso es algo nuevo porque la experiencia de la época es una cosa es el mundo y otra cosa es Dios. Y como que no estaba mezclado, ¿verdad? Y sin embargo, Teresa tiene muy claro que desde ahí, desde el mismo mundo, es de donde se hace la experiencia gozosa y creyente de Dios. Tiene la experiencia de que está habitada por el Dios Trinidad y tuvo la suerte de que ese misterio a ella se le regaló entenderlo. Ustedes y yo creo que estamos intentándolo, pero como que no, ¿verdad? Sí que creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, Espíritu que nos da vida. Dice, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra a la Santísima Trinidad todas tres personas. Entiende con grandísima verdad ser todas tres personas y un solo Dios, de manera que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma. Nos vamos a fijar en varios aspectos, aunque no, está metido todo en la experiencia de Dios, pero vamos a fijarnos en su experiencia de Dios, como tal, como Padre, en su experiencia de Dios que se humaniza en Jesús. Luego, nos vamos a fijar en el, también, cómo vive a la Virgen, a María y en su experiencia de eclesialidad. Nos situamos, para hablar de ello, ya en Teresa, mujer adulta. No vamos a hacer un recorrido de su infancia, la piedad que ella sentía, sino ya mujer adulta. Siente una gran atracción por Dios. Le ha descubierto quién es y le conoce. Por eso, ella va a hablar del Dios conocido, va a hablar de su experiencia. Yo creo que si Teresa convence tanto, es porque precisamente lo que cuenta es porque lo ha vivido, porque lo ha experimentado. Dice, la primera experiencia profunda que uno tiene es un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía yo dudar de que Él estaba dentro de mí o yo toda engolfada en Él. Es decisiva la imagen que tiene de Dios porque le va a quitar esa imagen de la teología de su época también. Dice, muchas veces he pensado espantada de la gran bondad de Dios y regalado sé mi alma de ver su gran magnificencia y misericordia. Sea bendito por todo que he visto claro no dejar sin pagarme aun en esta vida ningún deseo bueno. Por ruines e imperfectas que fuesen mis obras, este Señor mío las iba mejorando y perfeccionando y dando valor y los males y pecados luego los escondía. Aun en los ojos de los que los ha visto permite su majestad se cieguen y los quita de su memoria. Hace que resplandezca una virtud que el mismo Señor pone en mí casi haciéndome fuerza para que la tenga. Fíjense qué cosa tan bonita dice, ¿no? incluso hasta mis defectos Dios los disimula y que además se lo disimula ante los ojos de los otros. Tiene por tanto una imagen de Dios como bondad, magnificencia, misericordia y esa experiencia viene de haber experimentado a Dios en su propia vida, de estar presente. Tiene conciencia de tener una relación personal con él. No le es alguien ajeno, sino es alguien con el que puede entrar en relación. Por tanto, hay dos momentos claves en la experiencia de Teresa. Una sería el encontrar que Dios está dentro, en lo más íntimo, en la séptima morada, en el centro, allí está Dios para regalarse con nosotros. Descubre con asombro al Dios interior, acaecióme a mí al principio una gran ignorancia que no sabía que estaba Dios mismo en todas las cosas, pero después lo llega a entender cómo se comunicaba con nosotros y que me consoló harto. Y después experimenta también a Dios que interviene de manera activa y real en la vida, en la vida de las personas, en su propia vida y que lo va a ver tangible sobre todo en las fundaciones. Ve que no le queda otra cosa más que hacer porque es que Dios es el que la está empujando, el que está poniendo las condiciones para que eso pueda ser así. Entonces, Dios, el Dios que actúa también en la historia. Va a testificar su existencia y la acción que tiene en la vida de las personas. Dirá también que Dios es Padre, que es el Dios de la misericordia, que la ama entrañablemente y dice es Dios el que da vida a nuestra alma que en ninguna manera se puede dudar. Oh vida de mi vida y sustento que me sustentas. Y dice que este árbol de vida que es la persona está plantada en las mismas aguas vivas de la vida que es Dios. Por tanto, nuestra existencia también, como diría Agustín, está en Dios. Dios va a ser nuestro criador. Pero si algo caracteriza la espiritualidad de Teresa de Jesús es su cristología, su experiencia de Cristo. Recuperar en pleno siglo XVI su humanidad, el Jesús que anduvo por Galilea. Le llega y se nutre del Jesús del Evangelio. Para Teresa Jesús va a ser el libro vivo. Les decía antes que va a beber primero el tercer abecedario de Osuna, ¿verdad? Cuando ya tiene que tirar todos los libros porque la Inquisición teme de aquellos libros llega un momento en que le dice Jesús a la Santa no te preocupes que yo seré para ti libro vivo. Y desde entonces no necesitó beber más libro que él. Es la palabra de Dios, el Señor, es el modelo de vida, es verdad y hermosura, lo va a decir, se quedó en mi impresa una grandísima hermosura, es el agua viva y la misma fuente, es el Cristo del amor, es el amigo verdadero, es el esposo, es el que la va a sustentar, el que le va a dar ánimo, el que va a quitar miedos, el que la va a hacer osada y el que la va a hacer vivir con la determinada determinación como ella vive. La relación de Teresa con Cristo la va a hacer configurarse con él y a identificarse completamente con él, hasta hacerse una, que sería el matrimonio espiritual, ¿no? El mirarás mi honra como verdadera esposa mía, lo tuyo es mío y la tuya es mía, ¿no? La honra. Y ella lo dirá, hasta identificarse en el ministerio pascual, hay un momento en las séptimas moradas que nos dirá, ¿sabéis qué es ser espirituales de veras? Sabemos qué es ser espirituales de veras, luego lo recogeremos otra vez al final. Pues ella lo dice de manera muy sencilla y como si eso fuera tan fácil. Pues ser espirituales de veras es hacerse esclavos de Dios a quienes señalados con su hierro que es el de la cruz los pueda vender por esclavos de todo el mundo como él lo fue. Eso es el ser espirituales de veras, ser esclavos de Dios, de Jesús, que él pueda hacer con nosotros como hizo con Teresa, lo que quiera. También invita a centrar la propia vida en Cristo, es una constante. Fíjense qué cosas tan bonitas dice, no estéis sin tan buen amigo al lado, traedle cabe vos, mirad que os está mirando, miradle, no os pido más de que le miréis, poned los ojos en el crucificado y harás es todo poco. Ella va a recuperar y se va a centrar sobre todo en la humanidad de Cristo. Va a contemplarle en toda su plenitud, no solamente por los caminos de Galilea, sino también en la pasión, hasta llegar ahí. En la vida de Teresa vamos a encontrar como dos mitades. En el libro de la vida ella va a hablar de, hasta el capítulo 9, nos va a hablar de cómo ella vive empeñada en buscar a Dios y en que Dios se la regale. Hay un momento en el que el capítulo 9 del libro de la vida es el punto de inflexión, ahí Teresa va a tener una experiencia de encuentro con el Cristo muy llegado y a partir del capítulo 10 al 40 lo que nos cuenta Teresa no es su búsqueda, sino precisamente es cómo Dios, cómo quiere, cuando quiere y de la forma que quiere se le va entregando, cómo es Dios el que se va volcando en ella. Vamos a seguir un poco cuál es ese camino que nos propone Santa Teresa a nivel cristológico. Ella no duda de que su experiencia, su primera decisión vocacional va a ser cristológica. Ella ha estado en el convento de Santa María de Gracia en Ávila que era para doncellas y tiene allí una amiga María de Virceño que empieza a recuperar con ella un poco ese interés por Jesús que se había alejado, había tenido ahí un amiguete, un primo suyo que no se sabía muy bien la relación que tenía con él pero al estar en Santa María de Gracia ella va a recuperar ese deseo de volver a las cosas de Dios como cuando era pequeña. Entonces, hay un momento en el que ella sí que decide decirle a su padre que quiere ser monja y ella misma dirá poníame el demonio que no podía sufrir los trabajos de la religión por ser tan regalada, debía ser un poco presumida. Dice, a esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo porque no era mucho que yo pasase a algunos por él. En la centralidad de la experiencia va, de su experiencia de espiritualidad va a estar Cristo que va a ser su bien, su Señor que va a estar presente dentro de ella y que lo va a vivir y a proclamar desde el principio de la experiencia, ¿no? Aunque luego tuviera por ahí también unas pequeñas distracciones a nivel afectivo que luego diré que le va a distraer del centro que es Cristo. El capítulo 9 ante una imagen similar a esa que había llegado al monasterio ella siente muy hondamente lo que él ha sufrido por el amor de las personas y ese encuentro con ese Cristo muy llegado hace que su experiencia que su vida de un viraje. Había tenido vivencias religiosas anteriores a esto debía ser muy simpática muy agradable y tenía un don de gente especial que como tenían que sacar dinero pues que tenía que ir pues al locutorio para entretener a los caballeros de Ávila porque no van a poner a alguien huraño ¿verdad? Si tenían que dar donaciones pues a quién vamos a sacar a la simpática y que tenga don de gente y que sepa hablar y entonces Teresa de Jesús es lo que hacía tener muchos tiempos tratando con hombres y mujeres caballeros de Ávila pero parece ser que con alguno de ellos debió de tener alguna pequeña distracción más de tipo afectivo y entonces el mismo Jesús le hizo ver que no estaba de acuerdo con esa relación y le va a decir representóseme Cristo delante con mucho rigor dándome a entender lo de que lo de aquello le pesaba vi le con los ojos del alma más claramente que le pudiera ver con los ojos del cuerpo y quedóme tan imprimido que a esto más de 26 años y me parece lo tengo presente yo quedé muy espantada y perturbada y no quería ver más a con quien estaba así comenzó Teresa a sufrir una penosa división que sé decir que es una de las vidas penosas que me parece se puede imaginar porque ni yo gozaba de Dios ni tampoco traía contento en el mundo y como les decía ante la imagen de ese Cristo muy llagado dice toda me turbó de ver letal fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas que el corazón me parece se me partía y ante esa mirada suplicante del Señor por fin Teresa cambió el alma tenía 40 años los que estamos aquí tenemos más quizá nos falte el Cristo llagado por lo menos yo tengo claro que me falta ese encuentro también que me invite a que por fin ante la mirada suplicante del Señor mi vida también quede transformada rápidamente van a empezar las visiones imaginarias el error que podemos cometer a veces es pensar que la experiencia mística de cualquier místico en este caso de Teresa son las experiencias que le va a regalar de visiones y de hablas no eso es ajeno es un regalo que ella va a decir a veces incluso pide por favor que no me pase y ya sobre todo cuando le pasaba delante de la gente que se debía de vergonzar y pedía que pidieran que no le pasaran esas cosas pues aún así Dios no le hace caso y va a tener visiones y hablas de él estando un día en oración quiso el Señor mostrarme solas las manos con tan grandísima hermosura que no lo podría yo encarecer y en otro momento se le manifestará plenamente un día de San Pablo estando en misa se me representó toda esta humanidad sacratísima como se pinta resucitado después vienen las hablas también las escuchas entendía muy claro que era el Señor el que le hablaba muchas veces de la manera que queda dicho entiende que la vida espiritual debe girar en torno a Jesucristo y por eso invita siempre a que se representen delante de Cristo y sin cansancio del entendimiento se estén hablando y regalando con él este modo de traer a Cristo con nosotros aprovecha en todos los estados y es un modo segurísimo para ir aprovechando en la oración no dejando la pasión y vida de Cristo que es de donde nos ha venido y viene todo bien hacer referencia a Cristo es totalmente necesario para que podamos entender a Teresa porque sin él pues no vamos a poder entender la experiencia que ella tiene dice casi siempre se me representaba al Señor así resucitado aunque algunas veces le va a necesitar que se le represente en el huerto y también en la pasión pero ella dirá que sobre todo lo hace por su bien porque ella está mal y entonces necesita tener la experiencia de Jesús así la humanidad de Cristo era su debilidad fue mediación para llegar hasta él por eso Teresa no voy a ir leyendo todos los textos porque el tiempo corre y apremia las circunstancias por eso Teresa hay un momento en el que ella también va a replicar que como es posible que haya letrados que no entiendan que la humanidad de Cristo le va a llevar hasta Dios y por eso va a poner va a decir contra ellos que no comprendía esa falta de valoración que decían que por ahí no se metiera por el tema de la humanidad y ella dirá no lo puedo sufrir ese engaño no me acuerdo de esta opinión que no me de pena me parece que hice gran traición aunque con ignorancia o que mal camino llevaba a medida que se adentra más en la mística la presencia de Cristo crece en intensidad hasta para que más claro veáis hermanas que es así lo que he dicho y que mientras más adelante va un alma más acompañada desde este buen Jesús será bien que tratemos de cómo cuando su majestad quiere no podemos sino andar siempre con él y la gran experiencia suya la de Teresa de Jesús que la convierte o la deja transformada e identificada plenamente con él que es la del matrimonio espiritual las séptimas moradas en los libros de Teresa vamos a poder encontrar una verdadera cristología vamos a encontrar al Dios que es hombre a Cristo que es hombre y que es Dios en realidad es el Dios encarnado la experiencia que ella tiene ¿qué va a decir de la Virgen? pues María para ella va a ser su madre ya saben que siendo pequeña se queda sin ella y rápidamente le pide a María que sea su madre va a tener también como experiencia la Virgen del Evangelio la mujer que sabe escuchar la palabra que la acoge que la pone por obra y la va a ver muy vinculada a su experiencia de fundadora a su misión de fundadora hay un momento en el que ella va a abogar a que la Virgen es mujer también para convencerles a las carmelitas que su vocación es muy importante dentro de la iglesia aún siendo mujeres y cuando le va a echar un poco en cara a Jesús o va a apelar contra los los varones los jueces de este mundo que todos son varones y dirá no aborrecisteis señor de mi alma cuando andabais por el mundo las mujeres antes las favorecisteis siempre con mucha piedad y hallasteis en ella tanto amor y más fe que en los hombres pues estaba vuestra sacradísima madre en cuyos méritos merecemos y por tener su hábito ella se siente hija de María y quiere trasladar a sus hijas su ser o su filiación mariana alabadle hijas mías que sois hijas de esta señora verdaderamente y así no tenéis que afrentaros de que yo sea ruin pues tenéis tan buena madre imitadla y considerad que tal debe ser la grandeza de esta señora y el bien de tenerla por patrona por eso ella va a invitarnos a que nos parezcamos a ella es madre señora patrona pero nos invita a parecernos en algo a la gran humildad de la virgen sacratísima cuyo hábito traemos que es confusión nombrarnos monjas suyas que por mucho nos parezca nos humillamos quedamos bien cortas para ser hijas de tal madre y esposas de tal esposo tiene una doble experiencia sobre la iglesia una experiencia que por un lado es dolorosa y por otro lado es una experiencia filial ¿por qué es dolorosa? por ser mujer porque la van a tildar de indocta de indocumentada además es una mujer una monja de clausura va a ser constantemente objeto de sospecha por su vida mística van a denunciar su manera de ser fundadora porque encima su experiencia bueno aunque acepta Trento ella en realidad no va a vivir aunque asume la clausura como algo impuesto por Trento ella no la vive los últimos 20 años de su vida mucha clausura no es que hizo estuvo de convento en convento y también va evidentemente en contra de San Pablo que dice que yo no debería estar aquí vamos que las mujeres nos callemos pues tienen las dos cosas en contra de San Pablo y de Trento también va a sentir bueno que el hecho de tener que comparecer ante la Inquisición para ella va a ser una humillación y va a sentir el dolor de estar puesta en entredicho luego como lectora se va a ver sin libros y como escritora su alma que es el libro de la vida lo va a recoger la Inquisición e incluso no lo va a llegar a recuperar pero tiene una experiencia filial de saberse hija de pertenecer a la Iglesia y sobre todo yo creo que de sentirse bastante aliviada en ese momento final que dice al fin al fin puedo decir que estoy dentro de la Iglesia y que muero en ella ¿verdad? cuando tantas trabas me han ido poniendo va a decir que ella siente que la Iglesia es su santa madre Iglesia Católica Romana que va a poner su vida mística en manos de la Iglesia de los eclesiásticos de la institución jerárquica y lo va a decir de esta manera dice el demonio no engañará a alma que de ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en la fe que entiende ella de sí que por un punto de ella morirá mil muertes y con este amor a la fe que infunde Dios que es una fe viva fuerte siempre procurar y conforme a lo que tiene la Iglesia preguntando a unos y otros que no la movería en un punto de lo que tiene la Iglesia claro ella tampoco quiere aferrarse a su experiencia y la pone a disposición de la Iglesia ¿será o no será? yo creo que tiene bastante desprendimiento de decir que otros le puedan decir si eso es cierto lo que está viviendo claro luego ya hay un momento en el que ella misma dice no me digan lo que me digan esta experiencia es cierta me sujeto a lo que tiene la Madre Santa Iglesia romana y si alguna cosa fuere contraria a esto es por no lo entender y así los letrados que lo han de ver pido por amor de nuestro Señor que muy particularmente lo miren y enmienden si alguna falta hubiera en ello por la Iglesia o por la verdad de la misma está dispuesta a dar mil vidas como ella dice contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese yo iba por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura me pondría yo a morir mil muertes tiene una experiencia de Iglesia también que ella es consciente de lo que está pasando ¿no? hay división en la cristiandad está el portentastismo por otro lado está América donde no conocen a Dios están guerras de religión está la situación de Europa y ella es conocedora de todo esto y entonces desde ahí quiere vivirse y se determina a hacer en la Iglesia ese poquito que es en ella dice parecíame a mí perdón parecíame que mil vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí se perdían y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor y toda mi ansia era que pues tiene tantos amigos y tan pocos amigos que esos fuesen buenos y por esta realidad de la Iglesia y del mundo pues Teresa empieza las fundaciones ya digo que la de San José es especialmente por los luteranos ella quiere vivir bien los consejos evangélicos y luego la expansión ya hacia otros conventos pues también su afán misionero de que ella no podía ir a las Indias a salvar las almas y entonces pues se pone a fundar más conventos sobre todo se ve eso en el de Duruelo con los hombres entonces como síntesis de la espiritualidad teresiana podemos hablar de que es cristocéntrica y evangélica que es una espiritualidad del misterio Dios se la va a desbordar le va a regalar la gracia mística aunque ella no la busque es eclesial es una religiosidad que en ella se ve claro que acepta la corporidad con mucha normalidad cosa que en su época eso no era así y es una experiencia de Dios que la lleva a comprometerse con su mundo con su tiempo para esto es el matrimonio espiritual para que nazcan obras siempre obras pero su característica esencial es la cristología cristocéntrica en él solo mi asimiento es amigo compañía maestro es el mejor de echado y la experiencia de Dios no se queda ahí la experiencia de Dios la lleva a los hombres vemos en Jesús lo mismo en el evangelio que está volcado hacia la voluntad de Dios hacia la voluntad del Padre todos los días habla con él pero también está volcándose en los hombres en las personas en aquellos vecinos suyos en aquellos hombres y mujeres que necesitaban que Jesús les sanara que les diera o que les hiciera partícipe de la buena noticia de que eran los favoritos del reino Teresa de Jesús en ella se dan por tanto la gracia mística con un verdadero humanismo para que vaya creciendo esta experiencia va a proponer la oración que va a ser el camino común para todos los creyentes también para nosotros hoy pues creedme vosotras y no se engañe nadie en mostraros otro camino si no es el de la oración en este camino de la oración la iniciativa la toma Dios por eso es importante saber cómo Dios actúa como la iniciativa la toma Dios el orante las experiencias del orante van a ser distintas y por eso la invitación a saber por dónde nos lleva cuál es el camino personal que Dios nos tiene elegidos a ustedes a mí igual que a Teresa invita a tener un estilo fraterno muy peculiar el de Teresa recupera el amor evangélico lo primero de todo que dirá es que importa el amor de unas con otras en esta casa que no son más de 13 ni lo han de ser aquí todas han de ser amigas todas se han de amar todas se han de querer todas se han de ayudar ella venía de un convento de 180 monjas ya menos mal que ahí no lo dijo porque me imagino que ahí sería un poco más difícil pero aquí entre las 13 las que nos juntamos al menos que nos amemos en Cristo ¿verdad? luego también Teresa va a hablar de la importancia del perdón el amor y la capacidad de perdonar tienen que ir juntas dice advertir mucho en esto que cuando de las cosas que Dios hace merced a una mal oración no sale muy determinada y si se le ofrece lo pone por obra de perdonar cualquier injuria por grave que sea no se fíe de esa oración es decir tiene claro que la experiencia le tiene que llevar al amor y al perdón sabe que la experiencia de Dios nos renueva por dentro nos hace nuevos y distintos nos hace tener una experiencia de nosotros mismos y de la relación con los demás la capacidad de perdonar va a ser como ella dice anteriormente uno de los signos de la oración contemplativa y de que ésta sea auténtica dice y ya que no la tenga en otras virtudes en esto de perdonarse no puedo yo creer que alma que tan junto llega de la misma misericordia a donde conoce lo que es y lo mucho que le ha perdonado Dios deje de perdonar luego con toda facilidad y quede allanada en quedar muy bien con quien la injurió además del perdón como si no hubiera pasado nada seguimos tan amigos Teresa va a ser por tanto además de maestra de oración maestra de perdón y de reconciliación en sus conventos cuando funda quita las doñas aquí todas iguales los títulos los apellidos esos ya no van a importar y fíjense que incluso cuando escribe las constituciones tiene claro una cosa la tabla de barrer se comience desde la priora no es que ella no lo haga no que empiece por ella aquí todas han de ser iguales y luego sí que pone es algo novedoso en la época que es el sistema de comunicación va Teresa va a ser muy escritora muy epistolar escribe muchas cartas ¿por qué? porque entiende que es una manera de hacer familia de tener sentido de familia carmelitana en ese momento y por eso va a permitir incluso luego bueno Teresa es que lo va a basar hasta en el mismo decir cómo tienen que estar en los recreos en el tiempo de expansión de cómo tienen que comportarse de que no importa hablar de que cuanto más santas más conversables etcétera etcétera Teresa además va a ser apóstol de la alegría dice que no quiere santos encapotados ¿verdad? dice así que hermanas todo lo que pudierais sin ofensa de Dios procurad ser afables y entender con las personas que os trataren que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar y que no se atemoricen ni amedrenten de la virtud importa mucho esto que mientras más santas más conversables con sus hermanas que a veces que a veces esos santos encapotados ¿verdad? ella no los quiere en sus libros va a invitar constantemente a la alegría y también en su estilo en su humanismo va a tener le va a dar mucha importancia al hambre de cultura le importa mucho la cultura el que tengan libros el que estén instruidas ¿por qué? ella prefiere dice que incluso prefiere que no tengan oración si van a ser si no van a tener un libro como que las instruya ¿no? porque ella ha sufrido mucho el que no la hayan sabido entender y entonces prefiere personas doctas personas que estén que sepan teología ¿no? porque si encima son ignorantes pues ya todavía menos por eso les va a invitar a que siempre a que incluso la priora dice porque es tan exige que la priora provea de libros a la casa porque es tan necesario este mantenimiento para el alma como el comer para el cuerpo y además de que de que ella se va a fiar de personas que tienen letras que ella va a ser gran lectora ella va a ser gran escritora sin poco tiempo con mucho tiempo dedicado a la oración con mucho tiempo dedicado a andar por esos caminos de Dios en carro y además enferma pues ella además va a tener tiempo para poner por escrito la experiencia que Dios le regala y en este en esta espiritualidad en este camino yo creo que tiene peso específico también por él mismo la oración como un medio para hacer y tener experiencia de Dios está basada en el trato de amistad con él con aquel que le ama entrañablemente la oración va a ser para el cristiano la expresión de la centralidad de Dios en la vida por tanto luego lo diré no bueno no puede ser para nosotros una obligación esto de la oración en el siglo XVI hay una pugna entre intelectuales y espirituales entre la mística y la etiología y uno de los temas candentes precisamente es el de la oración oración mental o solo oración vocal es decir oraciones que ya están hechas que ya están escritas o la posibilidad de entrar en relación en contacto cara a cara con el mismo Dios la oración va a ser central para el creyente y dice en la relación con Dios la persona va a recobrar su dignidad porque en la oración va a saber quién es Dios y quién es la persona entonces ahí también se va a dar el propio conocimiento pero siempre desde ese sentido positivo que tiene Teresa de Jesús sobre la persona de que ya he dicho antes que tiene capacidad de tener en ella al mismo Dios Teresa va a comprender el valor de la oración y se lo propone rápidamente a sus monjas y a sus amigos como con con la imagen tan bonita de la amistad y que creo que es tan fácil de entender dirá y quien no la ha comenzado por amor del Señor le ruego yo no carezca de tanto bien no hay aquí que temer sino que desear y si persevera espero yo en la misericordia de Dios que nadie le tomó por amigo que no se lo pagase que no es otra cosa oración mental a mi parecer sino tratar de amistad estando muchas veces a solas tratando con quien sabemos nos ama nos pide que entremos dentro dentro del castillo dentro de de nosotros para saber la verdad de Dios del mundo de las personas pues tornando a nuestro hermoso y deleitoso castillo hemos de ver como podremos entrar en él y ella va a decir que la puerta para entrar en él va a ser la oración en la oración Dios nos va haciendo a su medida nos va configurando con él pero claro no somos iguales y entonces también dirá que él nos tiene que sufrir hasta que se hacen las condiciones dice para ser verdadero el amor y que dure la amistad hace de encontrar las condiciones cuán cierto es sufrir vos a quien os sufre que estéis con él oh que buen amigo hacéis señor mío como le vais regalando y sufriendo y esperáis a que os haga a vuestra condición y tan de mientras le sufrís vos la suya y nos pide que nos acostumbremos a tenerlo presente hay otras dos diapositivas que tienen textos de la santa pero es que es como entendemos procurad luego hijas mías pues estáis solas tener compañía pues que mejor que la del mismo maestro que enseñó la oración que vais a rezar representad al mismo señor junto con vos y mirad con que amor y humildad os está enseñando y creedme mientras pudierais no estéis sin tan buen amigo si os acostumbráis a traerle cabe vos y él ve que lo hacéis con amor y que andáis procurando contentarle no le podréis como dicen echar de vos no os pido ahora que penséis en él no os pido más de que le miréis mirad que no está guardando otra cosa como dice a la esposa sino que le miremos como le quisierais lo hallaréis se siente sostenida en él pero va muchas veces también ella entiende que esto de la vida del espíritu que la vida espiritual va a tener muchas sequedades y entonces precisamente va a poner ahí también la gran determinación de no parar hasta llegar a la fuente dice ahora tornando a los que quieren ir por él y no parar hasta el fin que es llegar a beber de esta agua viva como han de comenzar digo que importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella viniera lo que viniera sucede lo que sucediera etcétera dice la persona que se identifica con Jesús demuestra también el amor que tiene con palabras no le sirve perdón con obras no le sirve solo las palabras si su majestad nos mostró el amor con tan espantables obras y palabras y tormentos como queréis contentarle con solo palabras sabéis que ser espiritual es de veras otra vez lo mismo hacerse esclavos y todo este cimiento y todo esto toda esta experiencia su cimiento es la humildad que aunque le digo a la postre no es la menos importante dirá ella entiende que las obras de amor y del amor de Dios y del prójimo tienen que ir unidos y por eso dice que sirve el desposorio espiritual o que sirve esta oración para esto es la oración hijas mías y de esto sirve este matrimonio espiritual de que nazcan siempre obras obras el encuentro de Teresa o la oración de Teresa va a estar fundamentada además de Dios en la realidad una realidad que no vamos a repetir pero que es la que hemos estado describiendo de manera muy breve de lo que vivía en ese momento el mundo y nos vamos a fijar un momentito en la experiencia suya va a tener varios momentos bueno primero de todo la experiencia de Teresa es una experiencia dinámica tiene idas y vueltas tiene avances tiene retrocesos y tiene momentos de espera paciente a ver qué va a acontecer después Teresa es una mística de experiencia y por experiencia está convencida de que sin sin este conocimiento sin esta experiencia no puede haber conocimiento de Dios porque en realidad el mismo Dios es sujeto de experiencia tenemos que hacer experiencia de él dice gustará vuestra merced mucho de que el señor se lo está diciendo a García de Toledo de que el señor se las de todas si no las tiene ya de hallar lo escrito y entender lo que es porque una merced es estar el señor la merced otra es entender qué merced es y qué gracia y otra es saber decirla y dar a entender cómo es por eso podemos hablar de tres etapas en la experiencia de Teresa el sentir mientras vive la experiencia el entenderla ella llega a entender que Dios está dentro hay un tiempo entre lo que se vive y el entenderlo hay un tiempo que además es entrar en nosotros mismos para hacer la lectura creyente de ello y hay otro momento que es comunicar la experiencia dice escríbolo para consuelo de almas flacas como la mía que nunca desesperen ni dejen de confiar en la grandeza de Dios mire lo que ha hecho conmigo que primero me canse de ofenderle que su majestad dejó de perdonarme ella va a hablar de su experiencia no se la va a callar y primero la experiencia la va a compartir con los cinco que se aman en Cristo que decía ella con el grupito de amigos y que se van entusiasmando ella habla de su experiencia vive desde dentro y entonces les comunica y ellos se sienten entusiasmados por ello pues yo creo que es lo que nos pasa un poco a todos que cuando lo vivimos entusiasmamos y además les invita a tener ellos la experiencia la van a tener y además les va a invitar a que ellos también cuando ya fundan los conventos que ellos también hagan que esta experiencia la vivan otros que no se la callen procurar quitarlas el miedo de comenzar tan gran bien vuestro trato se ha ordenado algún bien de quienes hablaréis ya saben que sois religiosas y que vuestro trato es de oración y ya llegando al final y tercera parte un poco más ligera porque sí que se puede hacer un poco pesado esta espiritualidad teresiana puede ser un camino para el creyente para el hombre y la mujer de hoy nosotros también estamos invitados a vivir esta experiencia mística es posible es posible que la vivamos porque los místicos son hombres y mujeres de a pie como nosotros que simplemente estuvieron abiertos a la acción de Dios en ellos y ellos respondieron claro si estamos esperando las hablas y las visiones pues a lo mejor eso se va a hacer esperar más ¿qué nos puede entonces enseñar a nosotros creyentes hombres y mujeres del siglo XXI o de qué podemos beber de esa experiencia de Teresa? Podemos tener también nosotros una experiencia de Dios que nos demos cuenta que está en nuestras vidas que le podemos encontrar que se hace el encontradizo es un Dios que nos sale al encuentro que nos sorprende que tenemos que estar siempre pendientes porque a lo mejor nos sale al encuentro donde no le esperábamos es el padre de la misericordia hoy padre y madre es aquel que nos ama entrañablemente que se comunica a la persona y que por tanto tiene que nacer en nosotros la gran confianza hasta llegar a tener la gran experiencia creyente que es la del abandono en él también podemos aprender la centralidad de Jesucristo es central en nuestra vida de discipulado de seguimiento la figura de Jesús tenemos que experimentar a Cristo contemplar su humanidad centrar nuestra vida en él él nos va a mostrar lo que es el amor y nos va a ensanchar nuestra capacidad de amar desde esa experiencia con él él nos va a enseñar desde esa humanidad importa que le contemplemos pues eso haciendo camino con los suyos haciendo comunión sentándose a la mesa con gente poco recomendable sanando y devolviendo la dignidad y también verle pues en esos momentos de la pasión porque ya nos lo dijo él que el discípulo no es más que el maestro y nosotros podemos aprender que también antes de llegar a la vida con mayúsculas vamos a tener que pasar por la cruz nos va a hablar de la importancia de la oración sin obligaciones como esos ratos de disfrutar del encuentro de estar con Jesús nos va a ayudar a crecer en el amor y a madurar en la fe es un aprendizaje de por vida porque claro si creemos de verdad que la oración es un trato con aquel con mayúscula pues no es todos los días igual porque con nadie nos relacionamos todos los días igual y nos va a ir conduciendo por el camino tenemos por tanto que disponernos y para eso algo que nos gusta poco en este siglo XXI sobre todo a la gente más joven que es el silencio y la soledad que tanto cuesta pero como nosotros ya somos todos adultos pues tenemos experiencia que pueden ser un silencio y una soledad habitados y con palabras con palabras de cariño y ternura que son las de Dios también podemos vivir una experiencia de eclesialidad con un sentido de iglesia más amplio donde sintamos que todos estamos llamados a un proyecto común y que podemos vivir unidos los que tenemos el mismo proyecto de libertad que nos viene de Jesús de Nazaret una iglesia más circular una iglesia de hermanos de hijos una iglesia que se implica con su mundo que quiere vivir la afiliación y la fraternidad sororidad y que se compromete con la construcción y renovación de este mundo amándole desde dentro también nos invita a tener desde nuestra cultura que vive tanto de la imagen de las apariencias pues ella nos invita precisamente a la autenticidad a recuperar la importancia de la persona como un ser habitado como un ser que puede realmente vivirse como imagen y semejanza de Dios la persona se tiene que implicar en este proyecto de Dios podemos quedar unificados conectar con con esta con Dios nos puede regalar la paz nos puede regalar la libertad nos puede regalar la alegría todo eso que nos venga como experiencia del trato con él tenemos la capacidad de desarrollar nuestra propia interioridad para eso vamos a necesitar como hemos dicho el silencio la soledad y vamos a tener que para para avanzar en esta interioridad además del silencio y la soledad tener escucha ser capaces de 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 tener nuestros ojos abiertos nuestros oídos atentos para ver como Dios está interviniendo en la historia y como está interviniendo en nuestra propia persona eso tenemos que ser capaces de narrar nuestra historia de hacer experiencia creyente como hizo el pueblo de Israel historia de salvación de nuestra experiencia personal va a ser también criterio de autenticidad de esta experiencia la transformación de la persona el que de verdad nos vaya transformando y nos vaya haciendo más semejantes a él estamos llamados a comprometernos con nuestra realidad en ella está Dios presente Dios está en medio de nuestro mundo solamente que tenemos que dejarle fluir y que tenemos que saberle descubrir también el reino está ya pero no está completo como nos dicen tantas veces ¿verdad? el ya pero todavía no nuestra fe nos implica nos impulsa a implicarnos con la realidad para dejarla transformada Dios se nos manifiesta en la vida hacemos nuestra lectura creyente de esa realidad y nos devuelve a la vida ¿para qué? para ser con él co-creadores porque es porque es a lo que estamos invitados ¿no? a ser también nosotros manifestación de esa ternura y de ese amor de Dios a la humanidad desde dentro porque la humanidad tiene que recordar quién es y necesita hombres y mujeres que se lo recuerden que se vivan con gozo desde sus ser criaturas tiene que recuperar la dignidad que ahora también diremos el creyente puede aprender a andar en verdad y por tanto tiene que meterse en el camino del discernimiento reconocer dónde está Dios presente y cómo va haciendo la obra puede vivir la determinada determinación quién no tiene dificultades en esta vida ¿verdad? y más en esta vida de creyentes en la que está en desuso y nos consideran un poco anticuados y un poco pues obsoletos ya ¿no? esto de la fe y sin embargo pues ahí nos tenemos que mantener con determinada determinación para mantenernos firmes en la fe también acoger la vida teologal la fe la esperanza y la caridad como un don y convertirlas en nosotros en tarea a vivir descentrados de nosotros mismos para dar respuesta a lo que nuestro mundo necesita para ser nosotros expertos como Jesús en humanidad y como Él ir extendiendo a nuestro alrededor ese sentido de humanidad vivir con otros y con otras Teresa dirá que qué mal es el no poder tener a otros a su lado ¿no? qué gran cosa es que Dios ponga en compañía de buenos y dice que es venester amigos fuertes de Dios pero dice que encima es para desengañarnos para que no nos creamos que estamos llevando un camino sino que el otro me diga no ese no es el camino tú crees que estás viviendo así lo que hoy llamaríamos esas comunidades que nos sirvan para refrendar la vida ¿verdad? y para impulsarnos en el seguimiento de Jesús y luego Teresa hablará de la oración como que tiene que dejar dejos ¿eh? si no deja dejos ¿eh? que son las virtudes pues parece ser que no son auténticas ¿qué dejos nos pueden dejar? pues la integración de la persona el que tendríamos que vivir después de la oración o con la oración el que como ella Marta y María vayan juntas es decir que tengamos una experiencia profunda pero que a la vez nos impliquemos que despleguemos nuestra capacidad de amar de entregarnos de comprometernos la magnanimidad y la osadía la grandeza de ánima de la que nos habla Teresa ¿verdad? no nos quiere cobardes ni acobardados sino que vayamos adelante con la vida que cada uno nos toca el desasimiento la libertad ahora que ya estamos asidos nosotros los de a pie ni al poder ni a las riquezas ¿verdad? sino simplemente a la tablet al whatsapp pues ella nos habla del desasimiento de tener una libertad de espíritu que nos ayude a volar y que nos ayude a vivir con hondura esta experiencia y de hecho ella va a entender que este camino que es nuestro es un camino personal y que cada uno tiene que saber hasta dónde quiere llegar en él porque claro ella va a decir que Dios entrega del todo pero que la persona se tiene que disponer y o le vamos dejando o le vamos frenando de nosotros depende va creciendo el amor que es una condición previa pero también es un fruto de la experiencia de Dios y la humildad es una manera de estar con los otros de estar de igual a igual de vivir desde la verdad porque Teresa si recuerdan dicen eso que la humildad es andar en verdad entonces es una manera de situarse en la vida nos vuelve a preguntar a nosotros y a nosotras hoy ¿sabéis hermanos y hermanas que ser espiritual es de veras? y ella nos vuelve a dar la respuesta pues hacerse siervos del amor y la compasión de Dios ser testigos de esa compasión ser cauces de la misericordia de Dios como lo fue Jesús y hacernos servidores de la humanidad tan necesitada de recuperar su dignidad de recordar su hambre de justicia de paz de libertad tan necesitada del Dios de la vida tan necesitada de saber que Dios la ama que sale corriendo a su encuentro que la abraza y que hace fiesta por ella la palabra de Teresa por tanto nos urge a interpretar y a vivir a nosotros desde la dimensión teologal Teresa nos va a invitar a vivir desde un sentido profundo y a encontrar nuestro sentido profundo de hombres y mujeres creyentes y antes de poner esto último quería recordar unas palabras que no son mías ni todas las que he dicho tampoco pero que son del Papa Francisco el día 15 quizá muchos ya la hayan leído ¿no? el día 15 escribió al Obispo de Ávila para pues para hacerse presente en la apertura del año jubilar teresiano y entonces le va a decir yo creo que cosas muy bonitas y que hoy nos puede servir a nosotros también como invitación para recorrer este camino de preparación y de celebración del quinto centenario de Santa Teresa dice en la escuela de la Santa Andariega aprendemos a ser peregrinos la imagen del camino puede sintetizar muy bien la lección de su vida y de su obra ella entendió su vida como camino de perfección por el que Dios conduce al hombre hasta él y al mismo tiempo lo pone en marcha hacia los hombres porque ¿qué caminos quiere llevar por qué caminos quiere llevarnos el Señor tras las huellas y de la mano de la Santa Madre? quisiera recordar cuatro el camino de la alegría algo tan tan proclamado por Francisco ¿verdad? de la oración de la fraternidad y del propio tiempo la verdadera santidad es alegría Dios se alegra con nosotros y de sentir su amor le nacía a la Santa una alegría contagiosa que no podía disimular y que transmitía a su alrededor esta alegría es un camino que hay que andar toda la vida el Evangelio es una fuente de gozo que llena de Dios el corazón y lo impulsa a servir a los hermanos la Santa transitó también el camino de la oración cuando los tiempos son recios son necesarios amigos fuertes de Dios para orar no está la cosa en pensar mucho sino en amar mucho vayan adelante pues por el camino de la oración y este camino no podemos hacerlo solos sino juntos la fraternidad en la iglesia andar juntos con Cristo como hermanos para ello Teresa de Jesús nos recomienda tres cosas amarse muchos unos a otros desasirse de todo y verdadera humildad y termina diciendo hoy Teresa nos dice reza más para comprender bien lo que pasa a tu alrededor y así actuar mejor este es el realismo teresiano que exige obras en lugar de emociones y amor en vez de ensueños cuando arde el mundo no se puede perder el tiempo en negocios de poca importancia ya es tiempo de caminar estas palabras de Santa Teresa son la síntesis de su vida y se convierten para nosotros en una preciosa herencia a conservar y enriquecer recorramos los caminos de la vida de la mano de Santa Teresa sus huellas nos conducen siempre hacia Jesús pues esto sería lo que nos invita a vivir este quinto centenario recuperar la espiritualidad las palabras la vida de Teresa de Jesús y actualizarla porque eso es un carisma vive hoy en nosotros porque además yo creo que hay una grandísima familia teresiana con muchos tintes el Carmelo las teresianas de la institución teresiana o de la compañía de Santa Teresa de Jesús las carmelitas de Palau muchas y muchas personas que seguro que están ustedes aquí que no tienen una relación especial con Teresa desde su familia religiosa o desde sus parroquias pero que sin embargo se sienten entusiasmados por ella y sienten que este camino del evangelio en la iglesia lo pueden hacer al estilo de Teresa de Jesús y para terminar simplemente algo que ya iban a empezar con ello que nos vamos a unir de una manera muy sencillita cantando si quieren y si atreven pues cantando el nada te turbe nos vamos a juntar con esta comunidad virtual de carmelitas descalzas que por todo el mundo pues nos lo han trasladado a internet y nos dice pues que este movimiento de Teresa hoy en el siglo XXI es mucho más amplio y volviendo a lo mismo que dije al principio mucho más amplio que nuestras fronteras y nuestro tiempo porque Teresa de Jesús tenemos la suerte de que es una mujer universal y vamos entonces pues a eso a unirnos mientras ella lo está preparando quiero decirles que primero ustedes saben las veces que me han visto aquí que no me cuesta nada cortar a los que intervienen pero hoy me ha parecido dado lo que estaba oyendo me ha parecido importante callar gracias